Saludo República Dominicana, saludo Europa, saludo Estados Unidos y todas las islas del mundo que ven este programa en el día de hoy. Hoy vamos a hablar el tema que todos esperan, la corrupción empresarial que sacude la República Dominicana sin consecuencia. Quiero saludar con mucho cariño a Daniel, ¿verdad? Ayer en la peluquería de Melvin, un saludo especial para Daniel, para todas esas mujeres que están ahí en la peluquería, todos esos que van ahí a pedir fiados, a todos, saludos especiales. Un aplauso para Danielito que está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Me estaban pagando el pasaje para que yo fuera a celebrar el cumpleaños del muchacho. Miren, señores, hablaba a las 12 del día de hoy acerca de un tema muy espinoso para la República Dominicana. Y es que alertaba tanto a Nuria como a Martín Esposo que no se alejaran de lo que tenían que hablar. Y es que de una de las partes han editado para hacer un chisme sobre esto y que el pueblo dominicano pueda obviar cuáles son los verdaderos protagonistas de esta novela de De Farco al Estado Dominicano o al pueblo dominicano. Cuando vemos que se habla solamente de la corrupción oficializada por el gobierno, es lo que siempre la sociedad dominicana ha dicho que hay que meter preso a lo del viejo gobierno, que hay que meter preso, que cayó preso un expresidente Salvador y que cayó preso un general Corvo Gómez y que cayó preso. Pero hemos visto pocos empresarios de los que se roban los cuartos de este pueblo tras la reja. En este caso Calamar o este caso de los Mariscos, como menciono, que le han puesto nombre, hay muchos empresarios que están metidos en toda la puerta de los robos del Estado. Cuando le toca hablar de estos empresarios, vemos que la justicia dominicana solo se centra en lo que tiene que ver con la corrupción oficial. Y creo que es un error de la misma y voy a explicar por qué. En cada robo al Estado Dominicano, es verdad que el funcionario, como no tiene cómo salir de lo que está expendiendo en ese momento en la institución que está, se hace valer de uno de los ramos uniforme, quiero decir, militar, y hay un empresario metido en todas las puertas que destruyen nuestra economía en República Dominicana. Yo pregunto, el caso Calamar y los otros casos, y el pulpo y el diablo, eso no es un caso de himno de carimes y direte. Este es un caso de buscar los verdaderos activos que participaron en esta derogación del dinero del pueblo dominicano, es saber cuáles de esas personas estaban en una empresa de abogados, entraron a la Procuraduría y volvieron otra vez, que dicen que fueron canceladas o despojadas cuando eran socias. Ahí yo voy a hablar de este tema, que el país el viernes se va a caer, se va a detutanar. Este programa del viernes va a dar más duro que el ciclón actual que pasa por parte de los países amigos y islas. Señores, el problema del empresariado dominicano, ningún programa lo toca. Los programas tocan los chismes de los funcionarios y que fulano y que el ex procurador y que vaina, vámonos al empresariado, que son los que se quedan con el dinero, porque el político coge lo que le dan por el empresario a que tasa los robos desde sus empresas. Miren que utilizan empresas de carpeta para no utilizar la de ellos, porque creen que no van a ser descubiertos por las autoridades. Aquí hemos permitido que el empresariado les robe al pueblo dominicano y no hay consecuencias con ello, porque inmediatamente agarran un grupo de comunicadores de estos limpiazacos, de estos extorsionadores, de estos burlones de los honorarios del pueblo dominicano y comienzan una campaña a defender a estos que desfarcaron el gobierno, que ni con la vida pagan lo que han hecho al pueblo dominicano. Hay que hacerle ver al empresariado. Pero ¿dónde empieza la mafia interpuesta por parte del empresariado en la República Dominicana? Se lo voy a decir ahora con responsabilidad. Tienen culpa a los candidatos a la presidencia de la República. Los primeros que le hablen la llave a esos corruptos empresarios dominicanos son los propios cabezas que encabezan la boleta a la presidencia de la República. Me dirán ¿por qué John Barry? Le voy a decir cómo empieza el modo operando de estos rastreros llamados empresarios. Le mandan al que está pirando y lo ven que puede ganar más, le mandan más recursos. Al que ve en segundo lugar le mandan recursos. Pero esos empresarios no están dando ese dinero para que la democracia se mantenga. No, están comprando, están comprando licitaciones, están comprando de todos los sucios del gobierno porque al empresario corrupto le interesan los negocios sucios donde ellos pueden sacar partida y burlar al pueblo dominicano. Es un programa coño para la historia. No todos, no me estoy refiriendo a todos los empresarios. No me estoy refiriendo a todas las oficinas de abogados. Que no hay una cosa más perversa que una oficina de abogados cuando no trabajan con la frente en alta. Ellos saben todo y nunca saben nada. Y acondicionan algunas. Ustedes van a ver que van a empezar una guerra en contra de nuestras oficinas. Todo, 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 la mayoría de esos desfalcos se hicieron con empresas de carpeta. ¿Y quiénes venden las empresas de carpeta? Las oficinas de abogados. Entonces ellos juegan un rol en esto. Ojo, no estoy diciendo que ellos sepan desde un inicio lo que van a hacer estos perversos empresarios. Porque también debo decir con honestidad que hay muchas firmas de abogados en este país como la de Curi. Dámelo un aplauso a Curi. La oficina de Curi. Que conozco a este hombre. Pero yo quiero que ustedes sepan que la mayoría de empresarios que le dan dinero a estos candidatos presidenciables están comprando una impunidad para robar. Están comprando una maestría en robo. Porque no hay una cosa que sepa ponerle la mano a lo ajeno que un empresario mañoso. Pero estos empresarios atentos al dinero que tienen hay que exonerarle combustible. Hay que exonerarle electricidad. Hay que exonerarle todo. Porque a ellos hay que darle de todo aparte de que se burlan en los precios y en todo del pueblo dominicano. Cuando aquí venga un gobierno serio que no necesite a esos empresarios que inviertan sino que la población dominicana sea lo que puedan elegir a sus presidentes entonces tendremos un mejor país como decía papá pero para todos. Señores el empresario dominicano no todos especialmente de la construcción dieron demostración de que le llevan le beben lo mía o a un tuberculoso y no eruta. Porque a usted darle una obra y sobrevaluarla y después usted delante de su familia tener que devolver dinero pero aparte de ese dinero es que la justicia lo acomoda como usted quiera. Por eso no se va a acabar el robo del empresariado dominicano ni ahora ni nunca. Porque solo hablamos de los políticos solo hablamos para haber una una asociación de malhechores hay uno de los ramos hay un empresario y hay un político. Al político le dan porque supuestamente usó con lo que le pagan con los impuestos del pueblo pero y al empresario a mí me cortan la luz por un mes pero un empresario puede durar años y años sin pagarla y no le pasa nada porque son los propios gobiernos por las dádivas que le han tomado en las elecciones a estos bandidos llamados mal empresarios en República Dominicana. Esos bandidos empresarios que ellos saben a quienes me refiero yo tengo un programa este viernes que yo las cosas las digo quiero que la mayoría de los encartados del PLED debe estar preso Donald debe estar preso lo que se averigua para que no crean que yo estoy defendiendo no ahí hay hombres serios amigos míos que le han levantado calumnia pero que se defiendan ellos en los tribunales yo estoy diciendo aquí que la justicia y el PECA tiene una guerra con los Medina abierto pero yo quiero esa misma guerra con el empresariado que está metido en la vuelta están acomodando perdón están acomodando a los empresarios con los acuerdos ¿sabe para qué? para joder a los políticos porque ellos saben que los empresarios tienen la misma culpabilidad porque acuérdense que yo no soy abogado pero abogo por mucha gente pobre y cuando hay más de una persona creo que hay algo estipulado en la ley que dice que eso es asociación de malhechores ahora han querido limpiar a estos verdugos que porque el empresario que está metido en vuelta sigue bebiendo los retauranes esa gente duerme en igualito esa gente ozono por la mañana ozono por la noche esa gente anda en el casa de campo y las esposas pueden disfrutar un fin de semana con el dinero de este pueblo pero ni sirve ni sirve la palma ni sirve el coco ni sirve el empresario ni la esposa tampoco yo quiero que la justicia se ponga mucho más fuerte con el empresariado porque esos empresarios honestos que me están escuchando dicen coño por fin una gente habló porque aquí hay muchos empresarios honestos aquí hay empresarios que yo respeto aquí hay empresarios que yo tengo que quitarme el sombrero el gorro para poder saludarlo pero hay otros empresarios bandidos ladrones osureros mañosos porque todos conocen la claca de lo que no sirve en el empresariado no hay una asociación de empresarios de la reputación de saber lo que sirve y no sirve señores como es posible que república dominicana siglo tras siglo le done al empresariado lo que no se ha ganado como es posible que los hijos de empresarios se van a las mejores universidades del mundo con el dinero de aquel que está en una escuela pública en Hualegua Chupita San Antón el Timbeque Santiago La Vega Navarrete como es posible que le pasen a uno con vehículos de lujos a costilla de un pueblo que se muere de hambre por eso ellos compran esa impunidad por eso ellos compran eso y se lo dan a los candidatos que lo ven potable porque como yo te ayudé como tú puedes meterme mano tiene que abogar por mí por eso digo con responsabilidad que nunca en República Dominicana habrá una justicia independiente hasta que no sea elegida por el voto popular es penoso la situación de mi país repito no todos los señores este caso calamar lo doblaron este caso calamar Nuria y ese muchacho lo doblaron le metí en las direccionales ustedes van a ver nombres ahí ahora porque yo me estoy edificando para poder hablar del tema este problema no es chisme que Nuria que Nuria trabaja ahí que hay un problema que socia que fulana se fue a la procuraduría que volvió que a esta que le dieron los cuartos entregó y que tiene no eso va más para allá eso va más para allá vamos a retomar el tema de la corrupción en República Dominicana vamos a poner lo que están y a sacar lo que no porque esto hay que decírselo al pueblo dominicano señores el empresariado dominicano la 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 no el el animal del empresariado yo estoy hablando de aquellos que no respetan a sus colegas todo el empresario dominicano serio sabe el empresario que no sirve que no hacen negocios ni de aquí allí con ellos y cada vez que nosotros callamos este tipo de cosas usted que vive viendo esa vaina de esos tigres hablando disparate en las redes consuman este tipo de programa denle a sus hijos este programa que lo vean denle esto como lesión a su familia porque no podemos seguir soportando de que el empresariado se siga burlando de este país porque compra inmunidad porque compra ayudando al que va a ganar esos empresarios tienen grupo de diputados que ellos auspician grupo de senadores para que cuando una ley le viene en contra tener esas manos que la levanten en pos o en contra esa es la realidad de república dominicana ¿eh? claro acá son empresarios en pre es con una M ante la P entonces señores yo le exhorto al pueblo dominicano estar atento no están variando este tema a ustedes lo están durmiendo ya ustedes lo que hablan es lo de Nuria y del otro no vamos a soltar café con leche porque Nuria el café y el otro el café entonces vamos a soltar café con leche y vamos a hablar de este tema que ustedes así como yo descubrí que la vida de Nuria era parte estaba en ese ustedes van a ver el lunes el viernes porque a mi nadie ha podido decir nadie ha podido contradecir lo que yo he dicho estos días nadie ha podido usted puede escribir hablar miel hablar toda la vaina escribir pluma de burro eso hay disparate pues yo acepto que todo el que me sigue de su punto de vista pero en esto usted tiene todos mis enemigos tienen que dármela hoy porque el que escriba y ponga lo contrario que por cierto vamos a poner una encuesta cual usted cree que hábleme o puede usted decir para usted cual de los empresarios son corruptos usted va a ver ahí lo que diga el pueblo señores necesitamos una guerra en contra de la corrupción porque es que la corrupción tiene que ver con el pueblo cuando estas personas se adjudicaban obras cobraban el doble de las obras sin realizarla pagán me decía a mi que tenía documento que si él lo entregó debieran salir en una guagua de la que concha como que le dicen no no de la que están ahí en la la aprobación 27 una onza todos aquellos que en el PLD lo llevaron por corrupto donde están su casa porque para tú llevar a un político preso tiene que llevar al empresario y el empresario el 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 ministerio público solamente con decirle si no hace esto ya tú sabes lo que te espera no hay una cosa más pendeja que un empresario cuando le llega una citación cuando a un empresario le llega una citación eso no duerme no come rebaja no tiene que ir al gimnasio entonces aquí lo que queremos es una guerra de verdad un encontronazo para poder parar un poco la corrupción porque no es que la van a parar pero no podemos ser tan blandengue con el empresariado dominicano yo lo que creo es y estoy convencido de que el empresariado dominicano es hasta dichoso ahí hay gente repito que admiro empresarios honestos empresarios que conocí como Mario Lama empresarios que he conocido de alta estirpe en República Dominicana yo tengo muchos empresarios que admiro como el fenecido propietario del Banco Popular a su hijo lo admiro yo tengo mucha gente que admiro pero hay otros los riset lo admiro pero hay otros que yo no puedo hablar sabe yo no sé como ustedes pueden devolver dinero porque cuando un empresario devuelve 500 es porque se llevó 10 mil pero la justicia es culpable la justicia es culpable es muy vaina está bien que yo reúne la condición pero cuál es el mensaje a la nueva generación solo le pido a la justicia que se siente que no tome los temas de corrupción personal como lo han tomado hasta ahora yo no creo cuando se personaliza un tema judicial yo no lo creo no creo que es de verdad que se hace es un consejo a la justicia hay más ladrones empresarios que los que atracan en la calle repito hay más empresarios que ladrones que los que atracan que los que atracan en las calles todos los atracadores de la capital Santiago La Vega San Pedro Higüey Bávaro todos juntos no se han robado lo que se robó un empresario que está metido en esto de los de Farco al Estado hay que enfrentar a ese flagelo también así como el flagelo de los tupefacientes el flagelo del bajo mundo la corrupción en la policía la corrupción en el Estado también vamos a meterle mano al empresariado dominicano a los que son corruptos este viernes van a saber si esto es en serio o es relajante señores que tiempo llevamos distinguidos si hay que bueno estoy casi terminando porque hay ciclón y hay que estar en su casa usted se queda tranquilo gracias a Dios que la cosa no ha pasado pasó bien ya hay muchas calles muchos pueblos que se han limpiado porque los alcaldes no han hecho nada y nada y pedirle a Dios que cuide a cada dominicano y dominicana hicimos contacto con si pudiera ponerme el pedacito del contacto que hicimos tú lo puedes poner ahí en la edición le voy a presentar al terminar estamos haciendo contacto con meteorología y ahí ahora ustedes podrán ver el último boletín verdad que realizamos esta tarde que Dios bendiga al pueblo dominicano que Dios bendiga a cada dominicano y dominicana en todas partes del mundo repito a todo el mundo todo el empresariado de fuera que le guste engañar al estado coja pa caca que impunidad pero lo bueno del caso es que no voy a bajarle un ápice Priority Curren ahí si no hay truco ahí si no hay robo esta es una empresa honesta donde usted entra a nuestra página usted puede comprar porque tenemos un lema puntualidad y eficiencia en el servicio Priority Curren las demás son monte y culebra pero lo grande es también yo espero que esos empresarios sin vergüenza no vayan autoservicio la goma porque entonces van a comprar cuatro para ahorrarse una usted compra cuatro y paga tres y decirle a esos empresarios cuando lleguen a Najayo que el pantalón duradero es magneto estamos haciendo pantalones cortos para los empresarios que están metidos en la vuelta porque hay unos pantalones muy cortos que son magnetos para estos empresarios que van para Najayo la victoria y otras cárceles y viceversa loco de tu también hay que decir elhombredelossolares.com que no le vende a empresarios ladrones elhombredelossolares.com y esta si ultra plus verdad para esos empresarios cuando vaya a darle en la cárcel la vaina de próstata cárcel de próstata usted se va a beber esto porque no queremos verlo en fe felicito a los empresarios honestos de este país ustedes me van me van a dar la gracia por este comentario que he hecho porque con este comentario divido dos aguas la sucia la hedionda la asquerosa y aquí entonces de este lado está el agua limpia cristalina azulita que Dios bendiga al pueblo dominicano porque somos un país que creemos en Dios por eso nada nos mortifica y sobre todo todo lo puedo en Cristo que me fortalece amigos televidentes estamos nosotros en contacto con la oficina de una meta aquí estamos con los que las personas que hacen un trabajo una labor eficiente es un equipo de hombres y mujeres que tienen enterada la república dominicana y más allá buenas tardes distinguido así es buenas tardes para ti buenas tardes para todos los amigos televidentes ya campos nubosos asociados al poderoso huracán Beryl han penetrado al país y a medida que este continúe su movimiento en aguas del mar caribe continúan penetrando al país y dejando bastante lluvia con fuertes ráfagas de viento un aviso significa que un plazo de 36 horas o menos uno o dos de los efectos asociados a un ciclón tropical podrían afectar la zona bajo aviso como son vientos fuertes alto oleaje así también como lluvias fuertes o intensas la UNAMED mantiene los niveles de alerta debido a las precipitaciones esperadas durante los próximos días ante posibles que sida de ríos arroyos y cañada así también como inundaciones urbanas las provincias que están son el gran santo domingo monte plata san cristóbal alto mayor espaya puerto plata santiago san jose de ocoa monseñor no huel la vega paragona independencia y pedernales dado que se esperan acumulados de lluvia entre 75 a 150 y también pueden ser superiores en puntos aislados especialmente en provincia ubicada en el suroeste y sur del país como son pedernales paragona e independencia John alguna pregunta pero no de verdad el pueblo dominicano tiene un pequeño desespero porque entiende se decía que pasaba 300 kilómetros y algo del país que no tienes que decir sobre eso así mismo actualmente él estaba ubicado a unos 340 kilómetros al este sudeste de la isla saona y a unos 385 kilómetros al sudeste de punta palenque san cristóbal continúa también con sus vientos máximos de 260 kilómetros lo que lo hace un potente huracán categoría 5 como le dije anteriormente campos nubosos continuarán pasando entrando al país y generando muchas lluvias especialmente provincias cercanas al litoral costeo sur del país bueno muchas gracias hermano Dios te bendiga Dios cuide a cada empleado por esa labor tan brillante que realicen ustedes en beneficio del pueblo dominicano ahí están señores ya ustedes están informados verdad